Esta obra fue contratada en la Administración Municipal anterior. Ya lleva un año cuatro meses en construcción. El avance es notorio, sin embargo persiste en las calles cerradas, con las consecuentes molestias para los residentes de esta avenida y para los estudiantes y personal de la Universidad Técnica. La ingeniera Iris Romero, residente de obra, nos dice que se han identificado nuevas modificaciones y trabajos extras que han afectado un poco al cronograma final, pero la obra avanza y en los próximos días estará entregada definitivamente. Hay algunos empates que se han hecho, algunos ajustes de tubería, etc. pero ya estamos por culminar todo lo que es esas modificaciones. Si ustedes pueden observar, ya tenemos a nivel de su base hasta lo que es la 00, hasta donde termina el proyecto y ya solo nos quedan obras menores. En estos días se trabaja en veredas y bordillos, pero la lluvia también está afectando a la continuidad de los trabajos. Claro, siempre nos afecta la lluvia en esto porque se saturan los materiales, entonces tardan en volver a poderse trabajar, entonces claro que sí influye mucho, mucho la lluvia. Estima que en dos meses más estará concluida la obra. Esta será la primera obra de asfalto que se concluye dentro de un proyecto de más de 10 barrios contratados desde hace más de un año. En algunos barrios ni siquiera se han iniciado los trabajos, en otros quedaron a medias. Edison Sánchez, Mundo Visión.